Cervezas y mis porros son mi fiesta de guardar Chupa para el pelete y el burro hasta el lunes Hoy es bien, me llevo tarde, como siempre vas allá Hoy tengo el cuerpo, hoy el cuerpo me pide más La Laguna Nuestro Paso es una mina impersonal Vijos, pijas, jancoritos en la entrada de Blues Bar Va cayendo los tequeras de alguna cosilla más Te sonrío a las cámaras de la policía local Todos me dicen, todos me dicen que esa mala vida te va a matar Vivo con un piel en el otro mundo Porque yo no sé vivir en el suyo Solo cuando estoy a gusto, a gusto Es cuando me reconozco y grito Que hoy tos a beber, igual que ayer Que hoy tos a beber, y mañana también Que hoy tos a beber, igual que ayer Que hoy tos a beber Sotabuti también quiere en la fiesta participar Vámonos todos de marcha, que en Arduya cierra el bar Y todos me dicen, todos me dicen que esa mala vida te va a matar Vivo con un piel en el otro mundo Porque yo no sé vivir en el suyo Solo cuando estoy a gusto, a gusto Es cuando me reconozco y grito Vivo con un piel en el otro mundo Porque yo no sé vivir en el suyo Solo cuando estoy a gusto, a gusto Es cuando me reconozco y grito Que hoy tos a beber, igual que ayer Que hoy tos a beber, y mañana también Que hoy tos a beber, igual que ayer Que hoy tos a beber, y mañana también Que hoy tos a beber, igual que ayer ¡Taraa!